Yo al club llegué porque yo venía a jugar a la bocha, al club, antes, era socio, en el año 83, 84. Me hice amigo del Capatá, que era en ese entonces el club, en la parte social, Ramón Fernández, muy buen muchacho, salteño. Y me dice, ¿cómo andás de laburo? Y le digo, sí, estaba trabajando en una estación de servicio, en el centro. Dice, mira, ¿querés laburar? Dice, yo tengo un trabajo en esta temporada, que es control de pileta. ¿En la entrada? A la entrada. Controla con NET, invitaciones y todo eso. Bueno, así llegué al club. Hice todo el proceso de pileta. Cuando se termina, pensaba que me iba a ir y me llama Elfinadito Rodríguez, que es hermano de Bebe. Le dice, necesitame un utilero, ¿te animás? Y yo un utilero no trabajó nunca. Lo que pasa es que yo jugaba al fútbol y conocía el tema de... Sabía cómo era, más o menos. Bueno, vengo un día, dice, ¿viste? Por ejemplo, pasaron dos o tres días y nos fuimos a los camarines. Y me muestra la utilería. La utilería era una cosita que había, era precaria. Porque la utilería estaba donde vivía Pérez, el esperado Pérez. Ahí era utilería. Dice, hasta que esta gente se haga, si le haga la casa al lado, este y lo otro, vos te vas a quedar. Bueno, y me quedé ahí. Dice, probá, si te gusta o no. Imaginá, me empecé a encariñar con los vagos. En aquella época estaba Soto, el San Juanino, el Finadito Beatle. Porque acá todos los jugadores que habían y que eran todos desde el club, los jugadores querían la camiseta. Esto. Esto querían los muchachos. En aquella época no había zapatos como los que hay ahora, que vos les pasaba un trapo mojado y quedaba como nuevo. Antes no. Era cepillar el barro, lo que tuvieras, y los trajeros. Los trajeros. Había que los trajeros. Los trajeros, ¿entonces a Galería? Sí, todos los días. Porque era todo cuero. El asunto que llevo acá en el club, Tengo la mitad de mi vida acá. Claro. Y gracias a mi familia, porque antes no cobrábamos. Digo, el club en mi vida es todo. Se me corrieron las lágrimas cuando llegué un día al club y vi la plaqueta mía en un sector de la utilería del club. Una cosa tan bella y tan grande que es ella. Y yo digo siempre, le digo a mi señora, algo bueno hice. Si no, no estaría ahí. Cuando vengo a atender a los pibes que juegan acá en Igan Barbe, yo tengo una nostalgia barba. Porque yo me he pasado toda mi vida allá adentro. Toda mi vida. Me han pasado cosas buenas, me han pasado cosas malas, pero nunca le doy los brazos. Siempre le tengo que ponerle el hombro. No, a mí, te digo sinceramente, el club me cambió la vida. Yo te digo sinceramente que el club le digo gracias. Gracias, gracias. Gracias.